El nombre de Cristo es majestuoso, es poderoso, es incomparable, verdaderamente es una herramienta a nuestro favor, porque cuando nos encontramos tristes, abatidos, agobiados, podemos proclamar, Jesús, sálvame que perezco, y ahí está Él, estirando su mano a nuestro favor, Cristo protege a mi familia, ahí está su mano, te adoramos Señor, porque no hay sombra que no puedas alumbrar, no hay monte que no puedas escalar para alcanzarnos, acogernos, protegernos, abrir tus brazos para protegernos, oh Señor. We love you, we honor you. Aún antes de hablar, tu voz podía oír, ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí, ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Gracias por ese amor incomparable, Señor. Gracias, Señor. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbres, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbres, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, no hay sombra que no escales para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, cadena que no alumbres para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, cadena que no alumbres para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, cadena que no alumbres, cadena que no alumbres para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, cadena que no alumbres, cadena que no alumbres para encontrarme a mí. No hay pared que no alumbres, cadena que no alumbres para encontrarme a mí. Él va a más allá de lo que uno puede imaginar. Gracias, Señor.